Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con el episodio numero 4 de zombies espero les guste mucho todos los sobrevivientes ya se encuentran en la parte del barco miren como pueden ver aqui esta la casita que dejamos en el video anterior si no lo han ido a ver vayan a verlo esta muy interesante y llevamos a sobrevivientes a lo que es el barco entonces ya con eso hemos podido dejar un poco de gente ya en la zona hasta un vehículo tambien entonces en esta ocasión nos encontramos buscando un refugio que se encuentra por esta zona asi que vamos a investigarlo a ver si nos encontramos nuevos vehículos como pueden ver esta completamente solo todo esto hay bastantes zombies la gente ha huido la gente esta oculta pero los hemos estado salvando poco a poco como pueden ver hay un monton de puntos azules en el mapa y se van a preguntar oye Edgar porque es esto porque hay tantos es porque he salvado a bastante gente eso me pone bastante feliz porque hemos salvado a bastante gente asi que sigamos con esto a ver que tal sale supuestamente la llamada y el mensaje dice que por esta zona esta el refugio vamos a ver si es cierto esperemos que haya algo por aqui que este todo bien que no nos vayan a atender una trampa imagínense una trampa en estos momentos bueno amigos ya estamos adentro miren esta cantidad los muros que hay aqui esto parece la frontera wow ok 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 este refugio esta bastante bien resguardado por militares esta bastante padre miren esto estan caminando por arriba estan haciendo vigilancia hay camaras de seguridad todo esta completamente extraño en estos momentos hay policias resguardando la zona hay vehículos que no se si funciona ok vamos a ver si funcionan espero que si espero que si nos vamos a poder llevar uno oh si perfecto wow si si funciona eso esta bien pero no cabe muchas personas esperemos que haya bastantes vehículos que si funcionan que nos podamos llevar a ver oh ok 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 what the fuck que es esto what oh este camion oh no puede ser amigos de verdad estoy impresionado uff amigos vamos a hacer cosas grandes con este camion si si de seguro funciona lo mas probable si 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 por favor dime que si vamos vamos oh si wow puede que me lo lleve puede que me lleve este camion que esta bastante extraño pero se ve bastante bien y tiene una velocidad increible miren esto wow amigos la verdad nos estamos encontrando cosas bastante padres aqui wow 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 calmados calmados vamos a bajarnos mejor todo tranquilo vamos a dejarlo aqui estacionado unos momentos no puede ser no puede ser wow wow miren aqui como vigilancia hay casas de seguridad no como se le llama no es casa de seguridad es como eeeh se me va el nombre pero si ustedes saben dejame en los comentarios como se le llama esto de que estan cuidando desde la parte de arriba vigilancia no no ese no es el nombre miren aqui hay gente cuidando y todo camara de seguridad oh este insurjet a ver este o la insurjet no yo digo que este esta bien este que esta aqui miren este si esta padre aqui tienen un mesa oh este buggy miren esta modificado con armas palas hachas oh que digo que a ver vamos a no 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 mejor no mejor me bajo no no pienso disparar aqui no asi es amigos no 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 ya he tenido experiencias con este tipo de cosas y siempre me pasa algo feo por sacar un arma aqui este tambien ha de funcionar wow tienen bastantes buenos vehiculos aqui en la parte de adentro esperemos que haya armas que haya cosas cosas interesantes que nos puedan funcionar no se muy bien que sea este tipo de lugar a que se dedicaban antes del apocalipsis zombie aqui como con camillas miren ok que onda doc como esta doc todo bien todo libre el dia de hoy ya da ok perfecto aqui mi doc tienen este ok esperen creo que este era un hospital si esto era un hospital al parecer antes del apocalipsis zombie aqui tenemos otro piso que es el de seguridad miren esto wow estan checando las entradas estan checando todo absolutamente todo aqui que mas tenemos aqui tenemos otro compadre ahi que esta vigilando aqui vienen a dormir ah ok ah no y donde esta la puerta se brincan por la ventana algo asi aqui tenemos a mas gente miren ah ok ok al parecer esta es su habitacion y estan 24 7 ahi cuidando todo el tiempo aqui tenemos una antena de señal aqui tenemos camaras que estan transmitiendo en vivo la señal a las personas que estan cuidando aqui abajo wow esta bastante bien diseñado todo esto me encanta me encanta la idea el concepto que estan manejando aqui vamos a verificar mas por la zona y recuerden amigos siganme en mis redes sociales instagram los mas importantes facebook twitter pero cada semana estoy haciendo nuevas dinamicas asi que siganme en mis redes sociales para que se lleven un saludo al 3x1 al 3 ah no 2x1 2x1 ya saben pasale pasale estoy mandando saludos todos los viernes a personas que sigan las dinamicas de instagram o facebook asi que siganme en mis redes sociales para que no se pierdan ninguna miren estan reparando los vehiculos como que los militares salen a la parte de alla afuera y consiguen los vehiculos los meten aqui adentro y los empiezan a reparar wow que interesante miren aqui tienen otro camion un simicamion creo que asi se le llama o algo asi aqui tienen un cargobot que me imagino que funciona todo esto miren aqui tienen este buzzard que es uno de los que tienen armas wow yo se que me estoy tardando mucho aqui adentro pero es porque les quiero mostrar todo lo que hay aqui adentro porque luego me dicen oi cerca esta bastante interesante la zona no lo mostraste miren esto oh esto con esto hay que tener cuidado esto si esto es como una arma automática miren eso que esta wow no puede ser estan bastante tienen bastantes grandes ideas esta gente iba a decir zafados pero no esta bien estan preparados para cualquier tipo de de como se le puede llamar de accion anti zombis cosas por el estilo como que aqui hace ejercicio la gente esta muy bien todo esto muy bien diseñado miren aqui estan haciendo ejercicio mejor yo no toco nada ni muevo nada no dice que me quieran golpear estan haciendo pesas barra lagartijas barra creo que esto se le llama barra si alguien sabe y sabe el nombre digame esto es como el crossfit aca le pegas al martillo le pegas a la llanta con el martillo perdon es que yo no hago tanto ejercicio pero si ustedes hacen ejercicio dejenme aqui en los comentarios miren alla va un avion estan salvando a alguien hay gente ya que esta huyendo de la ciudad esos son como los baños no puede ser los baños que chistoso que padre esta esto esta bastante bien diseñado me gustaria que si la idea de que yo me quedara aqui o aqui almacenar mis vehiculos dejame en los comentarios o seguir buscando porque la verdad esta bastante bien todo esto hay bastante seguridad miren tienen hasta su propio zona de combustible tienen bastante entonces creo que entran bueno perdon salen buscan autos y los traen aca adentro y los empiezan a reparar y aqui mismo cargan de gasolina y todo de combustible vamos a verificar este tipo de de como se le podra llamar de de arquitectura un poco extraña que se dedica a construir como casitas del arbol miren desde aqui estan checando todo que no pase nada absolutamente nada hay militares con francotiradores y todo hay que bajar perfecto ok estamos bien de agua de comida tambien que es esto que es esto ok la lavanderia ahorita ya nos vamos a salir de aqui pero lo primero es que les queria oh ok ok les queria mostrar todo lo que habia aqui adentro este camioncito esta bueno no se cuantas personas quepan aqui pero estaria bien llevarnoslo pero nos vamos a llevar este grande ok al parecer van a salir ok ok van a salir la gente vamos a ver que mas hay por aca oh bien bien cool aqui es como el lugar donde estan las armas oh tienen un almacen completamente lleno de armas miren todo esto municion armas tanques de oxigeno paracaidas wow no puede ser esto esta increible amigos estan sumamente bien preparados todas las personas que estan viviendo aqui wow es increible el nivel a lo que pueden llegar de construcciones al momento de quererse salvar ante un apocalipsis zombie vamos aqui a entrar al control cuarto de de control oh ok ya esto es otro nivel miren aqui estan militares hay de todo en esta zona estan observando estan cuidando tienen un mapa de la ciudad los puntos donde van a llegar ok perfecto me encanta me encanta esta idea este es el cuarto de control asi se le llama creo miren aqui estan haciendo ejercicio y todo perfecto amigos ya tengo el camion aqui conmigo y wow no puede ser tiene una velocidad increible esto no se porque se le apagaron las llamas bastante extraño oh no puede ser personas que siguen con vida ok ahorita lo que tengo es muchas personas necesito comida voy a ir a una tienda o bueno no creo que ya la tengo yo en estos momentos mejor vamos a ir a recolectar agua vamos a ir a la playa a ver si podemos tomar agua de ahi o a algun lugar donde podamos recolectar agua vamos por aqui wow este camion esta bastante bien me gusta aparte que nos podemos cubrir en la parte de arriba como pueden ver nos podemos meter ahi y ocultarnos pasar la noche no nos va a pasar absolutamente nada vamos vamos con mucho cuidado oh ya se ya se donde puedo recolectar agua y perfecto vamos por alla miren la cantidad de zombies aqui pero que no nos hacen nada con este super camion que tenemos creo que no nos va a pasar nada durante mucho tiempo aqui perfecto llegamos ya donde vamos a recolectar el agua freno 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 ok ok casi lo pierdo casi lo pierdo vamos miren aqui nos metemos y creo que aqui puedo recolectar agua solamente que no se como ok ok vamos a ver si funciona puedo juntar agua al parecer esta agua no es potable para poderla limpiar con una fogata a ver inventario cleanware no no nos funciona esta ok comida estamos bien si tenemos pero lo que nos falta es agua solamente que no puedo no se cual sea el truco aqui o el comando perfecto para recolectar agua ok esta bastante extraño esto mejor nos vamos a retirar cuidado con los zombies zombie uu vamonos perfecto tenemos una llamada bueno tenemos un mensaje de que hay merry winter eh me acaban de quitar no puede ser como es esto posible me acaban de quitar la parte de atras de mi vehiculo de mi camion what the fuck que esta sucediendo aqui no creo que hayan venido gente y se lo haiga bueno puede que hayan pasado en ese momento que yo estaba tratando de sacar agua pero que extraño nunca me habia pasado este tipo de cosas la verdad si esta un poquito extraño no se que se deba que desaparezca de pronto las cosas que vienen conmigo ok ya estamos llegando miren voy a aplicar aca la chida vamos a investigar aqui y ahorita vamos a ir a conseguir comida que vienen siendo los animales vamos 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 cuidado uu uu no nos hacen nada con este super camion que viene blindado miren aqui tenemos este pico y todo no me digan que ya acabe con las personas en serio ooo lo que tiene de malo este camion son los frenos tiene unos frenos bastante malos cuidado con los zombies cuidado con los zombies cuidado 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 ooo me disparan me disparan y es de los mio es de los mio no puede ser compañero que te ha pasado miren la cantidad de zombies que se encuentran por esta zona eh señora señora tenga respeto por favor juntamos la caja perfecto perfecto miren la cantidad de zombies aqui me gustaría conseguir una minigun a ver vamos a ver si tenemos alguna mas padre ok perfecto no se que acabo de hacer ahi ok ok eso esta bastante extraño recuerden que a los zombies les podemos juntar lo que son las cosas miren dos recursos oh 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 cuidado cuidado oh oh responden ante las bombas eh los zombies se ambientan hacia un lado what miren aqui lo que predomina son las eh las mujeres zombies no se porque estemos en la playa o algo por el estilo oh no corre 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 carnal aqui este pero sigan oh salen volando todas las cosas pum 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 hay bastante eh no se donde se dirigen miren estan juntando como cosas los zombies la verdad estoy un poco como pensando que esta sucediendo aqui acaso que le pasa a los zombies yo se que no tienen cerebro ni nada pero esta bastante extraño ahora vamos contra el vehículo rojo y vamos a ir a cazar algunos animales a nivel lindos porque en la bastante de peliculas los animales estan infectados entonces no se si aqui sea el mismo caso el mismo problema no no puede ser vamos vamos ahora si oh no no nos hacen nada con este super camion y traen una patrulla de oh oh wow que increible esta este camion me gusto tanto verlo encontrado que lo vamos a cuidar mucho aunque ya nos hayan quitado la mayoría de las cosas importantes que traia vamos lo hemos logrado vamos 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 a darle vamos a darle ahi les voy ahi les voy golpe avisa golpe avisa oh hasta donde salio volando la patrulla oh ok ok hasta donde salio volando la patrulla de zombies nos bajamos miren con esto no vamos a tener problema de hecho acaban de meter una nueva arma que es esta que no la verdad no se porque la tengo pero me la dieron y agradezco el apoyo incondicional vamos vamos los ayudo de una vez oh se los estan comiendo los zombies cuidado gente cuidado boom perfecto y queda uno queda oh ok ok ya ni modo ni modo traté de ayudarlos pero los zombies los mordieron ya saben que cuando los muerde un zombie obviamente te conviertes en zombie y dices cerebro cerebro entonces llega a suceder cosas por el estilo en estos momentos me recuerda a lo de plantas contra zombies no se cuantos de ustedes lo jugaron pero déjenme aquí en los comentarios yo pasé todos los niveles amigos era un juego bastante padre bastante adictivo la verdad miren hasta la parte de acá se encuentran los animales ok perfecto tenemos el primero vamos a ir a ver de que se trata esto vamos a cazar el primer animal en esta serie ningún animal en este video sale lastimado todo animal es gráfico no existe en la vida real luego se me asustan no se me asusten tranquilos amigos tranquilo no se si va a temblar oh de hecho de hecho hace poquito tembló no se si lo sintieron no se si fue como hace 5 o 6 días dependiendo cuando se suba este video si lo sintieron déjenme en los comentarios yo estaba en la escuela cuando empecé a temblar y yo no manches se está temblando no puede ser bien asustado amigos ok voy a solo uno solo uno no quiero acabar con toda la especie porque gracias a ellos hacen más entonces uno perfecto aquí creo que ya lo tenemos y excelente ok tenemos la carne del animal perfecto oh no 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 el karma el karma yo lo se amigos yo lo se no puede ser que está sucediendo aquí lo importante es que estamos bien vamos a subirnos vamos a retirarnos ya de esta zona ok no se quiere subir subete carnal no 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 te vais a caer ese pico está dominante ese pico está fuerte dice conmigo no te metas carro perfecto tenemos la comida de un animal ahora tengo que buscar un lugar seguro amigos donde quedarme al menos a pasar esta noche que va a estar lloviendo y ya lo tengo me voy a ir ahí es el lugar donde no nos dejaba salir con el camión pero creo que va a ser un muy buen lugar para quedarnos así que vamos a investigar todo esto vamos a ver si nos podemos quedar ahí uy 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 golpe avisa golpe avisa vamos vamos bueno ya estamos por tratar de llegar dice la aprovecha los zombies de noche son más peligrosos y amigos algo que les iba a decir dejen su like suscríbanse o no hacen ese canal para seguir trayendo más contenido de este tipo miren esto es lo que les decía con los vehículos es como si no existiera ningún auto sale completamente fácil esto lo vamos a dejar aquí estacionado pero amigos ya subí hasta la parte de acá arriba obviamente me subí por esa escalerita que está ahí como saben venía ya hacia arriba y me voy a quedar en esa parte no creo que ningún zombie sea capaz de saltar o brincar entonces me voy a quedar en esta parte no creo que se caiga en todos modos si llegáramos a caer no sería tan fuerte el golpe y bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video no olviden compartirlo dale like suscribirse o no si no se ven en este canal siganme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí y nos vemos hasta un próximo video más de 2500 likes y nos vemos y nos vemos